El terremoto más fuerte registrado en la historia del Japón sacudió con violencia el país, produciendo un devastador tsunami que causó miles de víctimas y desaparecidos, enormes daños económicos y una alerta nuclear. El epicentro del sismo ocurrió el viernes 11 de marzo a las 2 de la tarde, hora de Japón, a 130 kilómetros frente a las costas de la bahía de Honshu, a 20 kilómetros de profundidad y tuvo una magnitud de 8.9 grados en la escala de Richard. Terminaba un noticiero de televisión cuando un movimiento de tierra hizo pensar que se trataba de un temblor más. El país más preparado del mundo para enfrentar catástrofes naturales actuaba normal, hasta que la duración del terremoto preocupó a todos. Japón es uno de los países más tecnificados y mucha gente captó en video el momento mismo del terremoto. Imágenes como estas han recorrido el mundo entero, en donde se evidencia la magnitud del movimiento telúrico. Sin embargo, y pese a la prevención, educación y construcciones más seguras y sismos resistentes, hay al menos cuatro refinerías de petróleo en llamas y debieron cerrar 11 reactores nucleares, dos de ellos debido a daños en su estructura. En Fukushima, los reactores nucleares han presentado fugas y la radiación ha alcanzado poblaciones cercanas. Ante esto, las autoridades han anunciado que el riesgo para la salud es bastante bajo. Sin embargo, la radiación puede provocar cáncer e incluso puede ser fatal, dependiendo del nivel de exposición. Un segundo reactor tiene problemas de enfriamiento, por lo que podría llegar a explotar. Pero lo peor estaba por llegar. Una alerta de tsunami o maremoto fue dada. En 15 minutos, olas de al menos 10 metros golpearon las costas de Japón y el mar penetró en las ciudades portuarias. El oleaje llegó hasta 9 kilómetros tierra adentro, arrasando todo a su paso. La ciudad más afectada fue Sendai, una de las poblaciones más importantes en la fabricación de automóviles. Muchos de los trabajadores de plantas automotrices se quedaron atrapados por el tsunami y los vehículos nuevos terminaron arrastrados por la corriente, junto a grandes barcos y yates. En estas imágenes se aprecia una furgoneta y el conductor se baja del vehículo. Pocos minutos después, la fuerza del agua arrastra el carro y a otros más. El tsunami llegó hasta el aeropuerto y arrastró también avionetas. Una imagen increíble fue este gigantesco remolino en el mar y, solitariamente, una embarcación amenazada de ser hundida. Últimos reportes informan que habrían 1.700 víctimas mortales y más de 900 heridos. Hay por lo menos 250.000 desplazados. Mientras tanto, las olas viajaron por el océano a una velocidad promedio de 700 kilómetros por hora. Recorrieron 14.000 kilómetros hasta nuestras costas en un periodo de 19 horas. La energía propiamente del tsunami se va perdiendo porque tiene que dispersarse, digamos, toda esa energía que salió prácticamente de un punto se va dispersando y cubriendo otras zonas. Eso hace que a nuestras costas, en Galápagos y en el Ecuador, nosotros lo recibamos con menor energía que lo que recibieron en Japón. Al día siguiente, Japón amaneció con todos los despojos que arrastró la corriente del tsunami. Se calcula que el costo de reparación del país estaría por encima de los 100.000 millones de dólares. Este terremoto, catalogado como uno de los cinco más potentes de la historia, ha producido que el eje de rotación de la tierra se desplace en 10 centímetros. Esta magnitud solo significa una cosa. El mundo en que vivimos tiene un riesgo enorme, pero es muchísimo mayor en las zonas donde habitamos los humanos y las formas de construcción deben ir enfocadas a salvaguardar la vida. Nuestro país se encuentra en la zona de peligro sísmico y volcánico, por lo que debemos preguntarnos cuán preparados estamos los ecuatorianos si nos sucede una tragedia como esta, que es siempre un potencial peligro al acecho. Buenas noches, bienvenidos a La Televisión. Tenemos un programa especial acerca del tsunami en el Japón. Conversaremos en un momento más con un compañero en Tokio y además con Hugo Yepes, director del Instituto Geofísico. Pero tenemos mucho más, Jessica. En un momento les presentaremos un informe sobre cómo reaccionó el Ecuador ante el tsunami. Esto y mucho más aquí en La Televisión, en un momento.